Quiero hablarles en este momento de la tragedia de los 33 niños Por supuesto que no voy a hablar de un ámbito moralista y muchísimo menos humanista Y de alguna manera absurdo como lo ven los medios Yo quiero prestar este cuadro de los 33 niños que murieron en esa buceta incendiados Quemados de una manera fuerte, horrible y calcante Como uno de los mejores ejemplos de la política colombiana Esa tragedia no nos deja otra cosa que ver nuestra democracia ¿Por qué? Porque el pueblo representa a esos 33 niños en realidad El pueblo visto en la vida de esos 33 niños y el heroísmo que tomaron algunos Ante su elección de ir hacia un futuro Es decir, ir hacia la iglesia, hacia un destino Pero en el fondo hay un conductor que es irresponsable Por costumbre más que por razón Y lo lleva hacia adelante simplemente Eso no puede ser el mejor ejemplo de nuestra democracia Ser irresponsables por costumbre Asesinos por costumbre Que utilizan la violencia por costumbre Tirados Amalgamados Dentro de esa escoria que produce la muerte diario En un país donde los pobres importan menos En realidad no es solamente una hipocresía Lo que presentan los medios Sin vivirlo de una manera latente Donde vemos Y esto es lo hermoso Vemos la noticia y los dolores por los 33 niños Y de una algo sobre la campaña Caracol Noticias RCN sabe muy bien Que eso es una Metáfora fuerte de lo que es la democracia colombiana Pero no la afrontan Entonces alguien tiene que afrontarla Alguien como yo Y decirles a ustedes Esa es nuestra imagen de la democracia Esas carreteras sin pavimento Son nuestras vidas hoy en día Es decir No es que nos dan algo Porque si Ellos Intentan llamar a los angelitos Porque de alguna manera No han ayudado a ese sector Y Están en la pobreza Pero no afrontan en realidad Que Este hombre que maneja Puede ser un paramilitar Un guerrillero Un Santos Un Clara Son sus responsabilidades Ese motor Que Que llevaba Que no servía Ni siquiera por El chida gas Es la patria Necesita Básicamente Un sistema Por gravedad Para que pueda encender Es exactamente Lo mismo Nos sentimos pues Doloridos por la tragedia Pero también nos sentimos Doloridos por nuestra democracia 33 niños Que nos duelen Pero imagínense ustedes Después de las elecciones Cuantos muertos Va a generar esa elección No se repetirán Los buses Y esos 33 niños Más de miles de veces En cada capital Del país No se repetirá esto Día tras día Hasta que nos cansemos De decir que En realidad Somos ese bus Viejo Que sigue andando Solamente por gasolina Por gravedad En el fondo Lo único que nos queda Es ese gran dolor De sentirnos quemados Por dentro Al no poder hacer nada En el fondo Lo único que nos queda Es ese sol Que nos está brillando En este momento Para recordarnos Que nos están quemando O nos están volviendo mierda Pero Simplemente Somos niños Para ellos No tenemos El valor político Ni la maquinaria Ni los poderes Ni las legislaciones Ni el poder ejecutivo Para poder seguir adelante Es este Al caso Uno de los mejores ejemplos De nuestra democracia Esa es la verdadera Versión que tengo yo Y por eso De alguna manera Siento Tristeza Donde Se comparan A Estos niños Con Una irresponsabilidad Pero si el Estado Es el ser más irresponsable Que existe Y no el Estado Como una figura metafísica Sino esos que están arriba Moviéndose Esos son los que queman Esos son los irresponsables Esos son los policías Corruptos Usted oficial de tránsito Corrupto También Usted concejal Corrupto Alcalde Corrupto Esos son los verdaderos Irresponsables Ahora nos preguntamos ¿Ese es el verdadero valor De la tragedia? Esa tragedia A nivel griego Que nos da cuenta De nuestra verdadera realidad Esos son los que diré Lerenos